La modelo británica ha sido comparada en muchas ocasiones con Kim Lassex y modelo británica Demi Rose calienta las redes sociales con el tamaño de sus curvas, las cuales seducen al ojo de los usuarios de Instagram cuando ésta aparece con diminutas prendas. Rose publicó un vídeo en donde su trasero se convirtió en el deleite visual de muchos, y así coquetea presumiendo otras partes de su cuerpo. En la más reciente de sus fotografías coquetea el tamaño de sus senos, que siempre ha sido sensación en las redes sociales. Previo a esta imagen la británica también publicó otra imagen en bikini en donde presumió nuevamente su trasero. Punto. Debido a todo lo anterior muchos aseguran que la joven es una de las que también ostenta un gran parecido con Kim.